Y ya de vuelta aquí en los talleres de Fundiexpress con nuestro amigo Ricardo Tugues, vamos a, como les había dicho en el segmento anterior, ya Ricardo nos va a explicar todo lo que es el proceso desde que uno ve, oye mira, la gente de Fundiexpress hace las plaquitas para identificar mis piezas, los voy a llamar o les voy a escribir. Entonces bueno Ricardo, ahorita explícanos, desde que yo te llamo y te mando el email, cuál es el proceso de la elaboración de mi firma. Claro, con gusto. Fíjate, bueno, digamos lo más práctico de esto y es lo que nos quisimos basar desde el principio, es que la gente no se movilice. ¿Cómo logramos esto? Escribiéndonos por email. Manejamos varias redes sociales como lo es Facebook, también podemos manejarlo por Facebook o por email. Ustedes nos escriben a fundiexpress.com e inmediatamente le mandamos las especificaciones para que tengan una idea. Estas ideas al final dicen que una vez que haya leído estas instrucciones y piense su diseño, por favor denos todas las indicaciones posibles para nosotros enviarle unos artes. Dos artes, dos artes de este tipo. Uno tipo firma y otro tipo plaquita. O sea, las letras solas y luego la plaquita con las letras en relieve. Exacto, acompañado de un óvalo, acompañado de un cuadrado, un círculo, un corazón, un... El diseño que quiera la gente. El diseño que quiera. Una vez que establezcamos esto, la persona, la cliente nos dice cuántas piezas desea y ahí vamos a la parte, digamos, de presupuesto. Perdón que te interrumpa, me comentabas algo muy importante. A veces la gente tiene una marca, por ejemplo, el corazón violeta, ¿ok? Entonces la gente no entiende y por supuesto por desconocimiento de todo lo que es el proceso de que no podemos hacer una plaquita que diga el corazón púrpura, por ejemplo. No porque quizás en esas dimensiones de tamaño se pierden las letras. Entonces explícanos un poco para que ya las personas a la hora de contactarlo ya estén bastante claras de lo que es ese proceso. Claro, es correcto, Matilde. Fíjate, es digamos el meollo del asunto, es ese. Porque obviamente muy pocas personas nos llamamos con cuatro letras, ¿no? Exacto. Pero quieren poner un nombre muy largo como el que me dijiste ahorita. Sí, el corazón violeta, por ejemplo. Hay que entender, ¿no? Que estamos trabajando con una superficie de 10 milímetros. Es un centímetro. Que es un centímetro. Y un centímetro es un poco. Muchas veces hasta, bueno, porque la gente, por inocencia de la gente, cree que es mi nombre, lo veo chiquito y se va a ver. No. La idea de esto es que su cliente agarre su pieza y vea fácilmente, vea su marca. Porque es mentira que uno como cliente va a agarrar una prenda que compra y le va a meter una lupa para ver tu marca. Eso es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Es como perder el tiempo, puedes hacer eso. Entonces nuestro déficit es eso, ¿no? Que la gente abrevie si tiene apodos de pequeño. No importa que tu marca sea muy grande. Hay muchas marcas, por decirte, de vehículos que son de muchas letras. Son extensas. Exacto. Y en sus vehículos, en sus joyas, en su producción ponen no más de cuatro letras. Porque comercialmente no es viable. Eso es parte también de posicionarse en el mercado, que la gente se acostumbre a ver que ese logotipo o que esas letras son tu marca. Claro. Por mercadeo la gente no memoriza más de cinco letras. Eso es igual que cuando tú vas a hacer una publicidad. Si tú pones mucha información para que la gente la lea, la gente no la va a leer. Con dos líneas, eso es lo máximo. Dos o tres líneas y eso es parte. Entonces, ya saben, a la hora de... Muchos de ustedes deben estar pensando, mira, voy a llamar ya a la gente a Fundiexpress y por favor no dejen de llamar. Voy a llamar ya a mis amigos de Fundiexpress para que me ayuden con mi marca. Ya saben y están claros de que no puede ser, por ejemplo, si yo me llamo Emperatriz Rodríguez, no puede ser Emperatriz Rodríguez. O sea, hay que buscarle la vuelta a la cuestión. Entonces, una vez que ya ustedes... Y les digo, de verdad, que aquí yo no sé quién lo hace, Ricardo, pero de verdad tienes una parte en lo que respecta al diseño. Tiene gente bien profesional porque a mí me encantó. O sea, a mí ni siquiera me tuvieron que repetir la propuesta. Entonces, una vez que ya el diseño está listo, que yo lo apruebo, se manda el correo electrónico. Esto es bien importante porque ahorita estoy hablando también como que si yo fuera a Fundiexpress. En el momento que yo acepto mi diseño, me imagino que ustedes piden una confirmación de correo. Acepto el diseño tal para ustedes tener una prueba de que ese fue el diseño que la persona pidió. Es correcto. Nosotros hemos trabajado muy bien con los e-mails, ¿verdad? Escribiéndonos siempre por la misma conversación porque tenemos un historial. Claro. Tenemos un historial que casi nos falta más anotaciones porque ahí tenemos todo. El pedido, la aprobación, el depósito, la cantidad y todo sale. Perfecto. Más o menos nos demoramos entre 15 y 30 días hábiles según la temporada y el trabajo que haya. Claro. Y una vez le entreguemos sus piezas, el cliente ya tiene su troquel aquí con nosotros. Perfecto. ¿Qué pasa con esto? Con solo llamarnos o escribirnos en 15 días, 10 días, 5 días. Ricardo, como nos pasa mucho, nos encantaron las piezas después del primer pedido, hazme mil piezas. Porque la cantidad mínima son 140 piezas. Claro. Y es importante también que sepan si ustedes están ubicados en el interior del país o si están ubicados fuera del país. Un saludo a toda la gente de Colombia que nos ve muchísimo en Colombia, Ricardo. Mandamos muchísimo para Colombia. Perfecto. Entonces, ustedes ya saben que si están en cualquier otro país, pueden comunicarse de igual manera con la gente de Fundia Express es porque ellos les van a hacer sus diseños, como es todo vía correo electrónico, y se los van a enviar hasta su oficina, hasta su taller, hasta su casa. Claro. O a la dirección que ustedes den. Entonces, ya estamos claros que la ubicación geográfica no es limitante a la hora de trabajar con nuestros amigos de Fundia Express. Es correcto. Ok. Ya estamos listos aquí, Ricardo. Una vez que tú tienes el diseño, vamos a, muy general, vamos a ver cuál es el proceso como tal de la elaboración. Porque a veces hay gente que por desconocimiento de lo que es el trabajo, dice, ay, pero ¿por qué te vas a tardar 15 días? Y eso es una cosa sencilla. Es correcto. Pues no, señores. Hacer un anillo, hacer una marca, hacer una pieza de joyería, orfebrería, y este trabajo se lleva su proceso y su tiempo. Entonces, cuéntanos cuál es el proceso como tal. Claro, fíjate. Bueno, a pesar de que la gente lo ve en cantidades, porque uno hace mil piezas, guau, tú ves las mil piezas y dices, esta gente debe tener una máquina que los hace. No es una máquina, es un trabajo muy manual. Nosotros hacemos el troquel inicial y luego ese troquel hay que inyectarlo las cantidades de piezas que desea la cliente. Con una cera especial. Con una cera especial, que es, bueno, un proceso de cera perdida. Exacto. Que los amigos orfebreros conocen muy bien. Entonces, luego de esto, esa cera hay que montarla en cilindro, con yeso, esperar que se seque el yeso. Ese yeso vaciar la cera, meterlo en el horno. Y luego que está vaciada la cera y que queda el molde, fundirlo en plata, 950. Perfecto. Todo esto, bueno, nada más este proceso tarda aproximadamente de semana y media, dos semanas. Yo lo conozco muy bien porque yo hice un taller de especialización en lo que es la parte del vaciado de cera perdida. Es un trabajo bien interesante y la gente no tiene idea del trabajo que lleva. Porque fíjense, aquí vemos, aquí en esta bandeja tenemos montones de diseño. Aquí vemos una piecita muy chiquita, pero entonces eso es un molde. Ese molde se le pone a su vez otro molde bien firme, bien rígido, que agarra a mi troquel y se van inyectando. Si son mil piezas, son mil trocitos de cera de la pieza que van a su vez unidos o soldados, soldados no con soldaduras de plata ni nada, pero van unidos a ese cilindro de cera y después se lleva su proceso. Se le pone el yeso, se pone en el vacuón para que salgan todas las burbúas. O sea, de verdad que es un trabajón. Yo creo que 15 días más bien ustedes son súper profesionales y... Sí, hemos optimizado mucho esto, ¿no? Con el tiempo lo hemos optimizado. Además de todo lo que hablamos ahorita de la fundición de cera perdida, viene lo que es el repaso, que es el toque final, que también es manual. Es más manual que ninguno de los procesos anteriores porque tienen que darle el acabado a cada pieza. Perdona que te interrumpa, Ricardo. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de nuestra explicación de las marcas. ¡Suscríbete al canal!